Más y más necesito tu presencia en mi vida No puedo negar tu invitación para servir en tu reina Como tu ministro yo prometo ser fiel con mis trabajos Más y más necesito en mi vida Más y más necesito tu presencia en mi vida No puedo negar tu invitación para servir en tu reina Como tu ministro yo prometo ser fiel con mis trabajos Más y más necesito en mi vida Más que nunca necesito el Espíritu Santo Lléname con las frutas del Espíritu Sáciame con lo mejor del cielo Más y más necesito en mi vida Más que nunca necesito el Espíritu Santo Lléname con las frutas del Espíritu Sáciame con lo mejor del cielo Más y más necesito en mi vida Más y más necesito tu presencia en mi vida Más y más necesito tu presencia en mi vida Más y más necesito tu presencia en mi vida Más y más necesito tu presencia en mi vida Más y más necesito tu presencia en mi vida Más y más necesito tu presencia en mi vida Más y más necesito tu presencia en mi vida Más y más necesito tu presencia en mi vida Más y más necesito tu presencia en mi vida Más y más necesito tu presencia en mi vida Más y más necesito tu presencia en mi vida Más y más necesito tu presencia en mi vida More and more I need you in my life More than ever I need your Holy Spirit fill me With the fruit of your Spirit satisfy me With the birth of heaven More and more I need you in my life More than ever I need your Holy Spirit fill me With the fruit of your Spirit satisfy me Oh Lord satisfy me More and more I need you in my life More and more I need you in my life Oh God more and more I need you in my life More and more I need you Lord I need you Jesus more and more I need you in my life Oh more and more I need you Lord I need you Lord more and more I need you in my life Ahora sí Pedimos del Señor su Espíritu Santo We ask for the Holy Spirit of God To fill us today Are you ready? Vamos Uno, dos, tres, cuatro Necesito Necesito tu presencia Espíritu Santo I need you I need your presence now Holy Spirit Necesito Usame como giras usame I need you Use me for your will To fill your will Necesito Necesito I need you I need you Necesito 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 I need you Necesito 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 Gracias.